La Administración Departamental aspira a poner en funcionamiento la primera etapa del Hospital del Municipio de Cravo Norte a partir del mes de marzo. También se realizará una reunión en este mismo municipio con los gobernadores de la Orinoquía. El gobernador del Departamento de Arauca sigue con la carrera con el Hospital del Municipio de Cravo Norte y se aspira que el 19 de marzo se debe poner en servicio la primera etapa del centro asistencial. El Hospital de Cravo Norte es otra carrera que también tengo al jefe Wilder. El jefe Wilder, oye, te encuentro en Cravo Norte precisamente porque hicimos un compromiso y es que para el 19 de marzo, oído, no sé si lo iría a cumplir o a quedar mal. La mañana se fue para... Necesitamos supervisar que lo que están adelantando allá, las obras que se estén adelantando, hay una debilidad en el tema eléctrico. Le hemos pedido anhelar que también nos ayude en este tema para que podamos nosotros poder tener el 19 de marzo, el 19 de marzo, esta parte, es la primera etapa del servicio de urgencia del Hospital San José de Cravo Norte. Tenemos que tenerla porque ya invité al gobernador de Casanare, a la directora de Capresoca, para que vengan a Cravo Norte ese día y firmemos el convenio que debe haber entre Casanare y Arauca para que todas las comunidades indígenas y la comunidad que vive por el sector de Corralito pueda recibir el servicio en el Centro Asistencial San José de Cravo Norte. El primer mandatario de los araucanos dio a conocer que en el municipio de Cravo Norte se realizará una mesa de trabajo con los gobernadores de la Orinoquía. Están invitados todos los gobernadores de la Orinoquía, tenemos pendiente una mesa de trabajo para hablar de vías terciarias de la Orinoquía y esa mesa lo más probable es que la realicemos en el municipio de Cravo Norte el día 21 de marzo. Ese día queremos atender a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a los gobernadores que vienen, pero también queremos invitar al director de la Agencia Nacional de Infraestructura que tenemos pendiente una mesa de trabajo y pues queremos que esa mesa la hagamos en Cravo Norte. Esperamos que el Hospital de San José de Cravo Norte también, ya el proyecto, me comentaba el jefe Wilder ayer que el proyecto para terminar el 100% de este hospital más o menos en 15, 20 días ya está listo. Esperamos que esté listo para presentarlo local y por supuesto ser aprobado y poner a funcionar este centro asistencial. Entonces, es aquí decirle que el compromiso es bastante grande y ustedes podrán entenderme por qué hablo solo del sector de la salud, porque es el reto más grande que tengo en este momento, es el tema de la salud. También se busca con el alcalde de Arauca de implementar en la Comuna 3 el primer nivel de servicio en este puesto de salud. Hemos sostenido una reunión con el doctor Edgar Tobar y que lo que manifestábamos en campaña es habilitar los puestos de salud. Por ahora vamos a comenzar con el de la Comuna 3, va a ser una prueba piloto. Estamos esperando que nos informe qué le hace falta al puesto de salud de la Comuna 3 para que se ponga a funcionar, si falta algún recurso nosotros como Gobernación estamos dispuestos a aportar en los recursos para que habilite las 24 horas del día y que podamos nosotros recibir una atención de urgencia de primer nivel en este centro asistencial. La Administración Departamental busca reactivar nuevamente el servicio de oncología en el Hospital San Vicente de Arauca. Tenemos que también pensar en continuar con la construcción del centro oncológico para el Departamento de Arauca. El Hospital San Vicente anteriormente prestaba ese servicio. Desafortunadamente por la situación que vive el hospital en estos momentos ya no lo está prestando. Nosotros iniciamos la construcción en el año 2015 en la Comuna 3 ahí contigo al centro de salud, allí se está construyendo. Necesitamos también terminar esta infraestructura y que los pacientes de cáncer del Departamento de Arauca puedan ser atendidos aquí en nuestro departamento. Las administraciones buscan el de reactivar todos los puestos de salud de la capital araucana.